¡Aguanta! Oye, está duro abajo y arriba que está mojado. Sí, así que está bien. ¡Dale, chale! Huele mucho acá, tendrá un exceso de acá. Ahora hay unas raíces ahí. El tribo, el bomper, el bonete va enganchar ahí. Si hubiera sido de allá para acá, mira. De allá para acá es mejor, porque tú bajas en casa. ¿Cómo van a pasar ustedes? Yo paso, no me esperas ya, yo paso por ahí caminando. Yo paso por ahí caminando. ¡Dale, Luis! No lo grabe, es bueno, si lo estamos con para que no haga de vaina. Aguanta, llava. No, llava para que no graben. No, llava para que no graben. Ah, llava. Dale, llava. Dale, llava. No, llava para que no grabe. Oye, hay gente que tiene guagua de esa. ¿La tienen así como de fábrica? Sí. ¿Y no creen que esa vaina se mete por todo esos lados? No. Digo, modificándola así. oye ese motor es una cadena exorciada yo conseguí el 18R para charla 1.8 18R ok ah yo ¿cuánto está la misión? sí pero automático ¿y ese en cuánto lo ligaron? ¿en cuánto lo ligaron? pero digo yo que si lo consiguieron como más o menos